¿Quién será? Muy buenas, eres Rubius, ¿verdad? ¿Qué? Le he traído sus resultados de ADN. Ah, ya sé que eres tú. Pero que no le molesten que pase. Me da igual, yo voy a pasar igualmente. Gracias, gracias, gracias. Oh, oh, bonita casa, sí, bonita casa, preciosa, sí, me encanta. Una cosa, no es por nada, pero ¿por qué llevas un algornoz y no una bata de médico? Porque es más cómodo. Bueno, siéntate. Bueno, 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 le voy a contar un poco los resultados y espero que no se sorprenda. Pero tenemos aquí unos resultados bastante raros, así que déjeme explicarle. Este informe contendrá la respuesta a su pasado. Bueno, pues esto indica que tiene una frecuencia de más del 80%, ¿vale? En poblaciones de Moscú, Rusia, así que somos hermanos, tú y yo, hermanos. Somos broskis, somos broskis, tú y yo, choca, choca. Somos hermanos, chócala, chócala, hermano, chócala, vamos, 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 hermano, vamos, vamos. Somos hermanos, vamos, 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 vamos. Y bueno, después de informarle de esto, como bien indica este documento, es usted mitad noruego, mitad ruso, mitad brasileño, mitad chino. Y una cosa le voy a decir, tiene un 3% de familiares grillos. ¿Qué? No. Los resultados no engañan, señor Rubén. ¿Grillos? ¿Grillos? Tiene usted que serme sincero con esta pregunta. ¿Ha tenido usted o algún familiar suyo alguna relación sexual con... No, 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 yo he dado esas cosas. No, 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 no pienses mal de mí, no, no he hecho nada con un grillo, no he hecho nada con un grillo, no he hecho nada con un grillo, no, no. Un momento. Eh, ya sé de qué es eso. De una vez que me comí un grillo, antes de hacerme el test de ADN. Venga, dale, dale. A no ser... Señor Follagrillos, ¿le gusta que le llamen señor Follagrillos? Es usted, eso no se le hace a esos animales. Esos animales tienen cualquier todo derecho como usted. No puede follárselos. ¿Ya está? ¿Ten más información? ¿Has venido a mi casa para llevarme un follagrillos y te vas? No hace falta que se levante, ya me levanto yo solo. No, no te vayas, no te vayas. No se nos gusta levantarnos a nosotros mismos, señor. No se va, no se va. Como digo, ha sido un placer, pero no me gusta nada lo que hace usted con los grillos. Así que no quiero saber nada más de usted. No me vuelve a temar nunca más. No trato con follar grillos. No, no. Bueno, como el señor Ruso se ha ido y no me ha contado mucho, voy a dejar la descripción un poco lo que me vería en el papel de verdad, porque no lo voy a contar todo en el vídeo. Y ahora vamos a jugar al Assassin's Creed 4, un poquito, para que veáis qué tal está el juego, porque es muy bonito. Vamos, poni el Assassin's Creed, Antonio. Mételo, mete el vídeo ya, mete el vídeo. METE EL VÍDEO. METE EL VÍDEO. Oh, oh, son pelícanos, son pelícanos, cuidado pelícanos, todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo, jajajaja. Todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo, jajajaja. No, tranquilos, estoy de coña, estoy de coña, no os preocupéis, sigamos nuestro rumbo. Se ha quedado mirando, ¿qué has hecho ya? ¿Qué has hecho ya, bebé? Nos están mirando, nos están mirando, nos quieren hacer algo, nos quieren... ¡No, no, no siguen, no siguen! Tú sigas tanto que puedes... ¡Aaaah, bitches! Sincronización activada. Oh no, un gordo en apuros Hay que salvarle Amigue, amigue, amigue Hijo de puta Oh shit Oh shit, esto es a vuestro serio Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver No, se maltrata a los gordos ¿Entiendes? No se maltrata a los gordos Los gordos son buenas personas Oh, una señorita de apuros parece ser Oh, oh, oh Venga Oh, bitches in the house Vamos, bitches Yes, soy el puto boss Ahora mismo, soy el puto boss Tengo cuatro bitches Siguiendome Sopla, sopla A ver si alguien hace caso No, las bitches Que no quiero Ya está Dejadme en paz No quiero jugar más con vosotras Me lo he pasado bien y tal Os pago ahora lo que queráis Pero dejadme en paz, ¿vale? Aguantad Cojones hay ahí cantando gitaneo aquí Flamenquito, Flamenquito, dale calado ¿Dónde está el flamenquito? What the fuck, ¿dónde se suele el flamenquito? ¿Dónde está? Oh, el gordito, gordito, gordito Hola, gordito Oh, el gordito, gordito, gordito Me está, me está Eh, fiesta de flamenquito ilegal Aquí hay una fiesta de flamenquito ilegal ¿Quién os ha dado permiso para hacer esto? ¿Quién está cantando así con esa voz? En serio ¿Es un hombre? Es un hombre, estaba convencido de que era una mujer Mira, soy la policía Soy la policía abstergo Y no te voy a permitir que hagas esto en mi ciudad Así que por favor, cállete la puta boca ¡Ah! ¡Y salseo aquí, salseo! ¡A tomar por culo! Ya está Han parado Han parado Han parado, por fin Por fin ¿Qué coño estaba cantando, eh? Oh, gordito, gordito, gordito ¿Quién será ahora? He pensado que sería bueno hacer la última prueba Para ver que eres totalmente humano Y no tienes nada de grillo Así que por favor Bájate los pantalones Sub, sub, suscríbete Y dale a like si quieres Sub, sub, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni, no, ni No, ni, no, ni